Hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo programa de Voces de la Experiencia. En el anterior programa que se titulaba ¿Qué significa ser mayor? las protagonistas le hablaban del concepto de persona mayor, de sus experiencias y de sus realidades y de cómo el concepto ha ido evolucionando y no significa lo mismo que hace algunos años. El programa de hoy se titula Envejecimiento y Soledad, dos conceptos que a priori parecen ser negativos pero que forman parte del ciclo de la vida y tenemos que aprender a vivir con ellos de forma normal y de una manera más positiva. Ellas les contarán mejor este tema y por eso vamos a darles paso. Isabel, uno de los principales problemas cuando llegamos a esa vejez que nos preocupan es cuando lleguemos a la jubilación. La jubilación es una palabra muy bonita porque significa jubileo, alegría y estamos en la vida, hemos tenido mucha alegría en nuestro paso de la vida pero hemos llegado ahora a esta jubilación que es especial porque venimos hartos de trabajar. Esta época del trabajo que ahora nos lleva con 65 años, a partir de 65 años y tenemos una cosa muy importante que es una paga que hemos tenido que pagarla durante todos los meses, todo este tiempo que hemos estado trabajando. Ahora al llegar la jubilación dice tú no tienes que trabajar más, tú lo que tienes que hacer ahora es disfrutar de la vida y estamos disfrutando de la vida porque ahora estamos haciendo lo que no hemos hecho antes de empezar a trabajar que es sembrar un huerto, estudiar música, atender a los nietos que nos traen muchas historias buenas y no cabe duda de que estamos estupendamente porque ahora vamos, podemos ir a la piscina, podemos ir a gimnasia podemos ir a las clases de memoria que nos están volviendo locas pero estupendamente, estamos muy bien. Y los hombres nos salen a tomar eso, por ahí dando bandazos pero no cabe duda de que la unión con la familia, con los amigos y con nosotros, con las amigas, estamos muy bien. O sea que no somos viejos, estamos en la tercera edad, que es una época que ya nos va quedando poco para irnos para arriba. Así que estamos. No solo nos preocupa la jubilación cuando llegamos a la vejez, sino otro tipo de aprendizajes como son las relaciones con las amistades, Pepita. Las relaciones con las amistades no son las mismas que cuando eres joven en el sentido que ya no las puedes visitar, ya no las puedes, no puedes pasear. Las amistades totalmente no se pierden porque no sé que te van algunos enfermando, se van muriendo pero bueno, ahí quedan siempre algunos amigos para visitarnos y para comunicarnos y para lo que se nos ofrezca y se los ofrezca a ellos también porque estamos así por las amistades, eso, la verdadera amistad es ayudar si puedes y que te ayudes, ahí está, pero que no se pierda en total, siempre queda. Esther, ¿y qué pasa con las relaciones sociales? Ya no salgo tanto, salgo un poco menos, pero no era como antes que salíamos aquí a excursiones o a caminar, a fiestas por ahí, pero ahora son distintas. Pepita, como comentaba Esther, ¿seguimos realizando las mismas actividades fuera del hogar o realizamos menos actividades? Pues fuera del hogar yo hago algunas actividades, claro, como normal, tengo que hacer las compras, tengo que ir a las farmacias, al médico, ir a las clases, a las misas, como antes mucho, mucho ajetreo, pero bueno, todo eso lo hago todavía y no me siento mal, lo puedo hacer con mis limitaciones, pero lo hago. Esther, algo que nos preocupa mucho es la dispersión de los hijos, de cuando se van del hogar. ¿Cómo te sentiste tú en ese momento y cómo te sigues sintiendo ahora? Bueno, en aquel momento que cada cual se fue a hacer las vidas por ahí, con su familia, pues me sentí mal porque me sentía sola, aunque no estaba sola porque ellos todos los días me llaman y siempre están ahí a ver lo que yo hago, lo que no hago. Y también ellos o ellas, también me están siempre que salga, que salga esto, lo otro, pero yo como tengo actividades, vengo a las clases de memoria, después cuando hay excursiones de la Cruz Roja voy, cuando hay otras excursiones también de servicios sociales, también salgo, algunas comidas, y también a la misa, después por ahí con las amigas, si me llamo por teléfono, también las atiendo y más cosas. Esa es la relación con los hijos, Pepita, pero con la familia, ¿qué tipo de relación seguimos manteniendo? Pues mira, buena, una relación cordial, nos visitamos si es necesario, nos ayudamos si es necesario, estamos comunicados porque a veces me llamo, otras veces llamo, pero muy bien, muy bien. Yo creo que no hay problema. Si realmente hay un tema que les preocupa a ustedes bastante, ya que todas en este grupo son viudas, es el tema de la viudez, Mercedes, ¿qué me puedes decir acerca de este tema? Ese tema puedo decir que yo lo pasé mal cuando me quedé viuda, tuve mucho tiempo mal, gracias a mis hijos que venían, todos los 24 horas había uno conmigo, hasta que yo ya al medio por ahí ya me puse y que me dejaron sola, a ver, porque si no, no me levantaba, no, pero gracias a Dios ya cinco meses, cinco años y viene, ya mis amigas me han invitado para este lado, me han invitado para el otro los primeros meses, y viene y lo ha ido llevando bien, y tenemos que seguir la vida porque no nos queda otra. Juanita, acerca de este tema, es verdad que ustedes me comentan que dependían mucho de sus maridos para hacer la mayoría de las cosas que antes hacían. Bueno, pues dependía de él para todo, porque él era el jefe de la casa, como se suele decir, y dependía de todo, claro, cuando él se marchó fue una cosa grande como para todas, pero claro, uno se va acostumbrando, ya mis hijos me apoyaban y los vecinos también me apoyaban, y ya me fui acostumbrando a estar yo sola, hasta mis hijas tuvieron unos todos muchos días, otras todos días porque tenía su casa y tenía sus hijos, y eso, y ya me fui acostumbrado a estar sola, y ya después pegué a Avenida Piscina, pegué a Avenida Los Servicios Sociales, pegué ahí a La Cruz Roja, y ya fui saliendo de todo eso, y aquí estamos. Aparte de la viudez, otro tema que les preocupa mucho a ustedes cuando llegamos a cierta edad, es la salud, los problemas de salud que podemos acarrear debido a la edad que tenemos. Cruzita. Sí, cuando llegamos mayores tenemos muchos problemas de salud, porque la vejez agarrea toda clase de enfermedad, porque yo padezco de muchas, pero la voy a ir recuperando poquito a poco, y va uno pasando los días con medicamentos, y gracias a eso, y pasando lo mejor que uno puede. Tengo un marcapaso, la verdad que eso también influye mucho. Padezco de muchas enfermedades, tensión, colesterol, diabetes, todo lo que tengo. Con el paso de los años, es verdad que también vamos teniendo problemas con el sueño. ¿No, Vita? ¿Qué tipo de problemas tienes tú con el sueño? Hace más de 20 años que estoy tomando medicamentos para el sueño, pero me van tan bien, que por lo menos descanso. Lo más importante, comer hace falta, pero dormir también, y no me amaño ya sin ella. Como es un remedio, bien viene. Eso es así. Son pocas veces las que se me olvidan, pero las veces que se me olvidan a lo mejor me despierto a las cinco, no, a las tres de la mañana, o a las dos, y me quedo mirando porque las tengo en un pastillero, y hago así la suena, ¡ay, que no me ha tomado la pastilla! La voy usanando, pues aquella es la que me falta. Pues nada, que ya ahora me lo tomo, como un reloj a dormir, y a dar la hora cuando sea. Pero mira, gracias a Dios, decir que todo hace falta, porque con algo hay que estar mantenido, pues la pastilla y a vivir. Cruzita, en muchas ocasiones me han hablado ustedes de la palabra desilusión, desilusión por la vida, pero que siempre buscan un motivo por tener una ilusión y por seguir hacia adelante. La desilusión no es lo mismo que antes. Hoy tenemos la ilusión por los hijos, por los familiares, por cualquier actividad que uno tenga. Yo tengo ilusión por venir a las clases, ilusión por vivir, por muchas cosas que se ilusionan a uno, pero a veces no, a veces no tengo voluntad de nada, ni de vivir. Como hoy mismo, hoy esto es fatal. Pero bueno, hago un esfuerzo. Muchas veces hablamos de emociones y lo primero que ustedes me nombran son las emociones negativas, en vez de aquellas positivas por las que ustedes luchan cada día. ¿A qué crees que se debe eso? Evita a tener siempre emociones negativas de las cuales hablar. Esto que para el mundo esto tiene que haber de todo. Porque hay buenos y hay malos. Hay personas que se... Yo también me he batado con unas cosas, una escritura y esas cosas. Y eso me ayuda mucho. Pero hay quien lo coja más a pecho. Y hay que solucionar eso, porque la vida se vive entre días. Y hay que cuidarse uno, porque si no... Hay personas que son muy negativas, pero demasiado. Pero yo voy tirando así hasta que Dios quiera. Carmenza, antes hablábamos de cuando los hijos se marchan de casa. ¿Cómo han llevado ustedes esa lejanía de los hijos? Hay algunos que la tienen más cerca, pero hay algunos que tienen a sus hijos más lejos. ¿Cómo se lleva esa lejanía? Pues mira, yo no la he llevado muy mal, porque tengo pocos hijos. Y mi hijo fue el último que se me fue de la casa, porque mi hija se casó, se puso a vivir en la planta baja de mi casa y ya está. Y ahora en vez de uno, tengo cuatro. Y mi hijo se fue lejos del pobre. Fue el más que... Fue el último y fue el más que lo sentí. Pero bueno, él me llama y viene los fines de semana. Pero, claro, a la hora de la comida, por la noche, a la hora de llegar, pues se siente más que los que estaban aquí, por lo menos. Estaban cerca y vienen a mi casa todos los días. Ahí los tengo para comer todos los días, a los cuatro. Cruzita, ya que hablamos del tema de la soledad, muchas veces hablamos de ese miedo que le tenemos a la soledad. Yo no estoy sola. Tengo una hija viviendo conmigo, pero si alguna vez me veo sola, tengo miedo a una caída, a algo que me dé, que me caiga, porque si me caigo, yo no me levanto sola. Si no hay que me dé la mano, allí me estoy hasta que llegue a la aldea y me recoja, porque no puedo encar las rodillas para poderme levantar. Pero ese es el miedo que tengo a la soledad. Carmenza, ¿qué podrías decirnos tú del miedo a la soledad? ¿Tú le tienes miedo a la soledad? Bueno, no es que le tenga ese miedo tan grande a la soledad. A mí no me importa estar sola porque he estado acostumbrada a eso, pero claro, es mejor que tengas compañía y que te acompañe alguien porque tú estás sola todo el día tampoco es bueno. Pero yo no tengo ese miedo, no me importa. Carmenza, ustedes siempre han sido muy creyentes, pero es verdad que conforme van pasando los años parece que uno se aferra aún más a la religión. Bueno, yo siempre me ha gustado mucho ir a misa y a las cosas de la iglesia. Me considero que soy creyente, pero claro, ahora uno está lejos. Si no tengo quien me traiga, pues, no vengo, pero si encuentro que venir a la misa, yo siempre vengo a misa y a la iglesia a pedirle a Dios y a los santos ahí las cosas que uno desea. Todas las noches yo rezo mi rosario en mi camita acostada, le rezo a todos mis difuntos, a todos mis seres queridos y claro, y al terminar pues me pongo a leer un ratito en mi cama allí para pasar el tiempo. A pesar de todas estas cosas que están contando, que son cosas pues que forman parte de la vida, del ciclo de la vida, vamos creciendo, vamos cumpliendo años y hay cosas pues que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es qué hacemos nosotros para seguir adelante, para seguir disfrutando de la vida y manteniéndonos activas. Isabel, tiene mucho que ver en lo que hace cada persona para su propio bienestar. Ya somos jubiladas, tenemos otras actividades distintas a las que teníamos. Ahora estamos inventándonos historias todos los días, unos días que si tenemos que ir a la piscina, te faltan días para cumplir todas las cosas que tenemos. La piscina, la gimnasia, el día a clase de memoria que no hacen virguería ahí para memorizar. Bueno, estas cosas que como todas salimos todos los días, lo importante es salir de la casa porque ya la casa la tenemos muy vista. Nos vamos afuera y codeamos con las compañeras, hablamos de tonterías pero hablamos que es lo más importante porque con este internado que hemos tenido con la epidemia hemos dejado de hablar, no sabemos hablar y ahora no hace falta comunicarnos, yo no he dejado de hablar por teléfono porque el teléfono para mí fue una historia pero no cabe duda de que no hace falta comunicarme con las demás y esta historia que tenemos diariamente todos los días aumentamos algo más, tenemos que limpiar la terraza, ponétele fregón ahí que vamos a reventar el día. Siempre todos los días cuando nos levantamos o cuando yo me levanto piso el suelo fuerte y digo tenemos otro día para estrujarlo y seguimos adelante, somos muy positivas. Pepita, tenemos la necesidad de mantenernos activas, de hacer cosas por nosotras, por sentirnos mejor. Claro que tenemos necesidad de estar activos para no tener que estar dependiendo de los demás, así nosotros estando activos pues lo podemos hacer todos, no necesitamos de que nos ayuden a hacer comida ni a nada, lo hacemos nosotros y también nos sentimos bien, nos sentimos mejores estando activos. Procuramos por todos los medios, yo y yo, a veces me hablo yo sola si no tengo ganas y me hablo yo misma, Pepita, activarse un poco y hacer algo y así pues ya me, yo misma me animo, pero sí, yo lo veo muy necesario y aconsejo que no se quede nadie en la cama ni esto porque ahí vienen muchos problemas, depresiones, angustias, te alejas de todo, hay que estar activo, es muy necesario. Esther, antes me comentabas que aunque sigues realizando actividades fuera de la casa, haces excursiones, vas a piscina, vas a las clases de promoción de la autonomía personal, pero no siempre hay que salir de la casa para mantenerse activa, dentro del hogar también podemos hacer muchas cosas para sentirnos realizadas y seguir manteniendo esa actividad. Pues yo hago las cosas de la casa, recojo toda la casa, pues me hago la comida también, también pongo la lavadora, pues recojo la ropa en la que hay que planchar planche, después también cuando termino de almorzar, veo a veces los informativos, veo, cuando veo los informativos metiendo en el sillón, pero no veo novelas y eso no me gusta, más bien debate de cosas de, las dos que hay, cosas de, de los animales, un montón de cosas que hay preciosas y después, pues, si me tomo una infusión o algo, como algo por la tarde y después me pongo a hacer mandalas, me pongo a hacer pasapalabra y después para verle el pasapalabra al final, que es lo que me gusta un montón y paso el día bien, si no tengo que salir, si tengo que salir, es algo, si no. En todo este proceso de envejecimiento es muy importante el apoyo y el amparo de la familia, ¿verdad Anita? La familia es muy importante para todos, porque tengo una familia que siempre nos estamos unidos, si a uno le hace falta una cosa está el otro ya, después, esto mismo, a mí me gusta mucho ir a misa y yo ahora tengo la hermana que hay que estar con ella, pues entonces todos me llaman y dicen, tú hoy vas a misa, ve a misa que yo me quedo y tú vas a misa, pues después la unión, que yo siempre, la unión es lo principal, después todos estamos unidos, gracias a Dios, la verdad es que en esta vida lo principal es eso, la familia toda es muy importante y que nos estemos siempre unidos es lo principal en la vida y para la familia y todas las personas que con todas las personas nos llevemos bien y todos pasan y me dicen a veces me dicen mira, tú quieres salir a algún sitio yo voy y me estoy y tú vas, sabes, esto es muy importante para mí y para todos y la vida es así porque si somos unos para los otros estamos todos y así todos vivimos felices porque no tenemos que estar sin pum pum sino gracias a Dios le damos gracias a Dios que no que estamos aunque sea estamos ya en la vez pero bueno que la llevemos bien con paciencia y que todos estemos unidos que la unión es lo principal para todos y que la familia la familia es lo principal también la familia unida nunca será vencida Mercedes como dice Anita es muy importante las relaciones familiares el fortalecer esas relaciones el apoyo de los hijos tú siempre has tenido el apoyo incondicional de tus hijos yo sí yo siempre he tenido el apoyo de mis hijos de mis nietos de mis hermanos de todos a mí no me ha faltado nada gracias a toda la familia unida yo no tengo que decir de ninguno de mis hijos mis sobrinos ni nada todo bien y ya me llaman todos los días me llaman sobrinos me llaman mis nietos me llaman mis hijos me llaman mi hermana mi hermana dos que me quedan porque la otra la pobre está enferma pero yo bien yo gracias a mis hijos estoy de la forma que estoy mis hijos y mi familia todas 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 mi familia somos bien unidas Carmenza la familia es muy importante pero también es importante la sociedad y las actividades sociales que realizamos nosotros cada día la familia es importante claro sobre todo más que nada pero cada día las actividades también porque venir a a los talleres venir a guardería venir a misa ir a todos esos sitios de excursiones pues es las actividades que compartimos con las compañeras y la y toda la gente Juanita algo que a ustedes también le da mucha vida es el papel de abuelos el saber que son abuelos y abuelas y lo que hacen por sus nietos sus bisnietos eso que el papel de la abuela pues yo creo que será un papel muy importante sobre todo yo que los tengo cerca por allí por lo menos todos que siempre llegan por la mañana unos días abuelas que tal estás abuelas yo creo que eso es una cosa muy importante para nosotros cuando ellos llegan por allí por la casa pues les digo niño nos ha comido quieres comer te preparo la comida ellos y ellos por mí pues también si te ven yo les digo mira yo tengo que ir a comprar no tengo quien me lleve dice abuela te subo o tengo que ir a la farmacia también me lleva yo creo que yo como abuela pues lo que ellos les haga falta y ellos también para mí son muy buenos la verdad los que tengo cerca porque los que tengo lejos pues no me pueden acompañar pero los que tengo cerca sí y los que están lejos pues también me visitan me visitan los fines de semana casi siempre es una alegría cuando llegan a la casa los nietos los bisnietos en fin de todo un poco pero bien cruzita tú me comentabas antes que hay días en los que te encuentras más triste y cuando ve llegar algún familiar a tu casa se te ilumina la vida la alegría más grande que Dios me puede dar es que mis hijos me toquen en la puerta y su pareja mis nietos mis nietos vecinos amistades todo lo que me llega a la casa me da alegría porque parece que se espabila uno si está aburrido y conversamos y nos contamos problemas o alegría Vita cuando hablamos de familia nombramos a los hijos a los maridos a los nietos pero no hemos nombrado a los hermanos que por ejemplo para ti tus hermanos son pilares fundamentales en tu vida no es de ahora que mi marido murió de toda la vida mis hermanos y el día que no me ven me llaman y eso que estamos cerca también pero mis hermanos para mí y yo para ellos es como si fuera una yo para mí son mis padres fíjate tú que los miro con un cariño con ellos que 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 no puede ser estoy muy agradecida por mis hermanos mis familias todas son buenas pero mis hermanos son mejores no pueden ser y también tengo otra hermana que es una cuña también eso es modelo eso no tiene precio son tan buenos como los como los maridos Juanita y qué decir de las amistades de todas las amistades que han tenido y que siguen teniendo hoy en día que las amistades es una cosa estupenda para uno porque claro cuando uno está tiene toda la familia lejos las amistades te llaman por teléfono te llegan a casa te llaman una vecina aunque no tengo muchas pero la poca que tengo te llaman cómo estás hoy y eso lo más importante para eso son los hermanos las hermanas los pocos que hacemos pero que eso te llaman te llegan a casa cuando menos los esperan te dan la sorpresa eso es lo más importante para mí mis hijas lo más importante es eso casi todas las actividades que sueles realizar son con tus amistades ¿verdad? sí, sí con estas compañeras que están aquí con otras que vamos a veces que no van a estar para otra a la Cruz Roja o también los llevan a veces a desayudar por ahí con todas y venir a clase también en fin yo creo que no hay más nada que decir Pepita y qué decir de lo importante que son también las relaciones vecinales los vecinos que tenemos más cerca las relaciones con los vecinos eso es maravilloso maravilloso tener un amigo aunque sea que te salude te diga buenos días o buenas tardes o te frescas a ayudar si lo necesitas y yo gracias a Dios nunca he tenido problemas con con los vecinos ni los de mi calle ni de otras calles no no hemos tenido enfado grande ni problema y nos queremos mucho yo soy creyente y siempre pienso que Jesucristo dijo al prójimo como a ti mismo entonces yo eso lo tengo muy en cuenta si Dios pide que al prójimo se le haga lo mismo no le vas a hacer mal tienes que hacerle bien y así me enseñaron a mí y así sigo siendo yo siempre he sido amiga de 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 amistad de conocer y de de amistades viví en la playa muchos años conozco a todo el mundo y yo voy a la playa y para mí es una alegría y para los que me ven también porque ellos me saludan me preguntan me se preocupan y después yo voy aquí al pueblo 55 años yo no tenía todavía ningún disgusto ni vecino ni no vecino con nadie y yo noto que me quieren yo también quiero porque yo también procuro si puedo ayudar ayudo el saludo para mí es importante y eso eso es lo que hace Pepita no sé si está bien o mal pero eso es lo que ella hace hemos hablado de la importancia de las relaciones familiares las relaciones vecinales con los hijos pero es verdad que no siempre esas relaciones pueden ser presenciales no siempre pueden venir a visitarnos o salir nosotros a visitar entonces algo que ha sido muy importante para ustedes son las comunicaciones telefónicas las nuevas tecnologías como las utilizan ustedes para mí el teléfono ha sido imprescindible para todos tengo mis hijos fuera y los nietos están estudiando fuera también o sea que el contacto que tengo con ellos es el teléfono y también ahora las nuevas tecnologías la tablet y no tengo ordenadores el móvil que tengo es pequeñito que no sirve para nada pero bueno lo tenemos algunas veces nos cambia la hora y ya no sabemos en qué mes estamos estas cosas pasan pero no les damos importancia si nos llaman y atendemos pues bien lo que pasa que ahora en este tiempo que tenemos no solamente somos de la familia y de los amigos también tenemos una conexión fuerte con Cruz Roja que nos llama y nos llevan a excursiones nos llevan a ver monumentos a ver montones de cosas que nos atienden y también el banco de alimentos que tenemos ahora participación que ya ahora empieza en este mes la participación en todos los supermercados y toda la historia y ya nos han convocado para que podamos ayudarle o sea que no solamente estamos con las amigas y la gente también de fuera nos piden ayuda y como somos estamos muy activas pues vamos que no podemos estar todos los días pues estamos dos horas o tres horas lo que nos dé el aparcamiento porque el aparcamiento hay que verlo y a veces no tenemos lo suficiente para gastarnos para el almuerzo pero bueno vamos tirando ahora vamos a cantar para terminar la casita de papel arriba en la montaña tengo un nido que nunca ha visto nadie como él y está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él que felices seremos los dos y que dulce los besos serán pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel viviendo en mi casita de papel arriba en la montaña viviremos el día que tú aprendas a querer y así podrás saber lo que es el cielo viviendo en mi casita de papel que felices seremos los dos vamos cantamos y que dulce los besos serán pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel viviendo en mi casita de papel de papel ¡Bravo! 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 ¡Bravo!